¡Señores! ¡Feliz Año Nuevo! Hemos vivido un año sensacional de este último 2018 en el que hemos tenido juegazos del calibre de Good War, Octopath Traveler, Kingdom Come, Dread Dean Redemption 2, el auténtico GOTY, Shadow of the Tomb Raider, Forza Horizon 4, Super Smash Bros. Ultimate, Marvel's Spider-Man, Detroit Beacon Human y... Seaf Tiebes. Yo espero que este último o siguiente año sea aún mejor. Por otro lado, tenemos que despedir en 1999. O sea, con todo que se me queda aquí atascado en la mierda esta. Lo que me trae un gran pesar porque ha sido un gran año en el que ha salido Ladrincas, en el que se le resiene en 1003, en el que ha salido Final Fantasy VIII. Así que se acabó en 1929. ¡Feliz 1929! ¡Un año nuevo en el que va saliendo un nuevo consola que se llama Dreamcast con el Resident Evil 3 y el Final Fantasy VIII y muchos más.